Buenas tardes, mi nombre es Alberto Gómez, formo parte del gran equipo de Itibora La Matera, es una planta pasteurizadora de leche de cabra que se encuentra ubicada en Los Teques, Estado Bolivariano de Miranda. Nuestro principal objetivo, somos una empresa de capital privado con orientación social, por ende nuestro principal objetivo es quitar ese mito en donde tomar leche de cabra gelitesco por los altos costos que eso generaba. Hemos diseñado un proyecto en el que tomamos en cuenta al productor y al encadenamiento productivo como tal y acompañamos a ese productor en el momento que arrime su producto a nuestra planta en darles asesorías y beneficios como alimentos, medicinas y asesoría financiera. Ok, fíjense, en cuanto a la expansión va a ser determinada por el mercado. En este momento nuestra planta tiene una capacidad de producción de 5.400 litros diarios de leche pasteurizada y en función del mercado vamos a seguir expandiéndonos. No solo en nuestra sede principal, sino que en vista de los altos costos en cuanto a traslado, bien sea de materia prima o de producto terminado, queremos instalar plantas en centros en donde haya mayor producción de leche. Ese es nuestro objetivo. Con 10 cabras puedes sacar mucho más que de una vaca. Donde comen 10 cabras pastorea una sola vaca. El rendimiento de crecimiento animal es mayor dado que tiene más animales. La cabra pare en 5 meses, su gestación dura 5 meses. Una vaca dura 9 meses o un año, no estoy segura, pero es mucho mayor. ¿Qué otros beneficios? Son animales de fácil manejo que lo puede manejar una mujer como yo, que tengo 4 años como capricultora. Me aprico, se llama Prista Chalesville, está ubicado en el estado Miranda o Arenas. La parte gubernamental está trabajando en eso, dándonos a nosotros certificación para exportar y poco a poco se va avanzando con ese tema. ¿Qué se necesita para que la cultura culinaria de venezolano encaje? Para incentivar la cultura de consumo de derivados caprinos. Mucha publicidad, mucha publicidad en las redes sociales. Necesitamos también más eventos que la gente pueda ir y probar porque tenemos un pequeño problema que durante muchos años las personas no sabían cómo preparar realmente, cómo se preparan estos productos, dado que este animal es un animal europeo, ¿verdad? Entonces aquí son pocos los productos que se hacen, pero son muy buenos. En Europa lo que se consume es los derivados de la leche de cabra. Si te pones a ver en gastronomía italiana, francesa, lo que predomina ahí son los quesos de cabra. Gracias por la entrevista, sobre todo el impulso que actualmente está a parte del Gobierno Nacional y los productores caprinos y ovinos que están dando a este tema un movimiento de producción de productos lácteos en el caso de los caprinos y de productos cárnicos como en el caso de los ovinos. La rentabilidad va a estar en la clave del manejo que ustedes apliquen en el sistema de producción. Cuando me refiero a manejo es en base a un manejo de alimentación, de sanidad y reproducción. Cada unidad de producción va a tener un plan de trabajo. Cada unidad de producción es distinto hacia el objetivo que quieran cumplir. Porque si manejamos una unidad de producción mixta, en el cual contamos con ovinos y caprinos, los caprinos mayormente son los productores de leche. Cuando son los productores de leche, aprovechamos con este maravilloso producto, que es la leche de caprina, para los beneficios y el mejoramiento que nos va a ayudar nosotros en un sistema inmunológico y en sistema de vida. Ya que la leche de cabra está comprobado que tiene unos beneficios y bondades para personas que son anticancerosas. Va también a favorecer los problemas metabólicos. Y si nos vamos a la historia mucho, mucho atrás, cuando la reina teníamos a Cleopatra, ella aprovechaba esta leche de cabra para bañarse. Y ya está subproductos de cosméticos a base de leche de cabra. Ya Venezuela, en el actual momento, estamos ya líderes en la producción de estos subproductos. Todo va a depender de la comercialización. La comercialización es un punto importante que entra en el manejo de cada unidad de producción. Porque sacar el producto, producir un producto de alta gama o de buena calidad para favorecer al consumidor. ¿Qué es la gran ventaja y dónde va a estar la rentabilidad de que estos ejemplares son unos rumiantes? ¿Y qué es rumiante? Que pueden transformar, tienen la capacidad de transformar todo lo que es una biomasa vegetal de buena calidad en carne y leche. Es un rubro bastante bueno porque nos permite obtener animales en tiempos cortos. La ganadería ovina genera por lo menos dos partos al año, por lo menos tres crías al año. El destete ocurre a los cinco meses. Pudieras destetar la doble parición del año. Y su potencial genético se expresa en transformar la energía verde en carne. que nos permite a nosotros desarrollar grandes volúmenes de carne en periodos muy cortos. La ganadería ovina, su carne que es bastante, es muy magra, puede introducir la grasa dentro de los cortes y se generan diferentes productos de la carne ovina. que son cortes de la carne o bien sea en la producción de embutido.